¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo están, Norda? Buenas noches. Espero que se encuentren muy chido. Llevo un ratito que no ando por acá, que no me conecto con ustedes, que no platicamos. Apenas terminaron las fiestas decembrinas, apenas terminó Navidad, apenas acabamos Año Nuevo. Sin más, vamos a ver el capítulo 58, creo, de Gans. Vamos a comentarlo, vamos a verlo en lo que van llegando los demás. De igual manera, lo hago aquí de una vez para sacar el capítulo para TikTok. No me regañen por hacer eso, pero creo yo que puedo aprovechar. Saludos a S.W.O.R.T. Art Online Scans. Un saludo a ellos, a ella, a él, no sé quiénes sean ellos, pero bueno. Valiente, pero débil. Vemos cómo esta cosa que está por aquí se acabó a... No sé cómo se llama el nombre de este güey, pero es el alien en nuestro equipo. ¡Suteso! ¡Suteso se llama a este vato! ¡Pobrecito! Lo hicieron pomada. Pero no creo que con eso lo vayan a acabar, o sea, es la estatua Canon en persona, enfrentándose a esta cosa que, no sé, se ve extrañamente muy rara. Pero bueno, le di un golpe tremendo a Suteso. Suteso salió muy mal herido de esto. Y si no, pues bueno. Anteriormente, Hanbe y sus amigos destruyeron los objetivos vestidos del Kabuki. Mientras tanto, el copo de Suteso, que se ha convertido en el mismo del Senju, es quemado por los rayos de su nuevo objetivo de subyugación. ¿Terminará así? Yo no creo que termine así, o sea... El alien canon dio bastante pelea en un pasado, y aquí tiene que darse a entender que es un enemigo formidable. Se oye el sonido de la combustión y la descomposición. Así se llama el capítulo. Bueno, ahora sí vamos a darle con el capítulo 58. Vemos como esta cosa, buena suerte al marqués. Esta cosa hace gala de que es fuerte. Y tiene un extraño vestido. Miren la portada 6 de Gantz, que chido. Algunas personas son engreídas. Historia de Hiroyaoku, ya saben, Jin Kagetsu. Hay un sonido de impermanencia. Y Suteso está ahí, ya saben, sufriendo de lo lindo. Vemos después... Ese es el final, ¿verdad? Sí. Puedo ir a casa, aún no. Vemos como los viejitos se ve que sufrieron bastantes daños por proteger a los morros. Hamby tiene el traje destrozado. El tipo de poderes mágicos y poderes psíquicos está por aquí todavía entero. Nuestra waifu está también entera. Y Masakishi también está entero. No tengo más remedio de seguir adelante. ¿Dónde está la princesa, por cierto? Estoy casi desnudo. Ustedes quedan atrás de mí. Yo los protegeré. Gracias. Qué atento y qué amable. Vemos después de esto... El sonido ha disminuido. Necesitamos actuar juntos con todos. Reunámonos, padre. ¿Por dónde está el castillo? ¿Podemos volver al castillo todavía? No se puede que volvemos al castillo todavía, padre. ¿Por qué? No entiendo nada. Pues claro que no entiendes nada. O sea, te acaba de dar en la Mauser. A Masakishi. ¿Cómo vas a entender algo aquí? Padre, ¿qué pasa? ¿Realmente eres un Tsukigiri? No lo sé. Está loco. Masakishi está de acuerdo. Y no mentiría. No soy un Tsukikiri. ¿No puedes decírmelo a mí? ¿A tu hija? ¿A tu propia hija? Parece que no. Debe haber algún malentendido. Algo que Masakishi no entiende. No sé. Está raro cómo están llevando a cabo su relación padre-hijo entre estos dos. Es extraño. Pero bueno. No sé. Cuando era pequeña, más o menos cuando mi madre enferma, adquirí una espada llamada Kotetsu. La cara del padre de ¡ay, esta niña! Y disfrutaba probándola todos los días. Entonces cuando llegué a Gans fue la máxima fijación. Antes dormía conmigo y con mi madre todas las noches. Después de ese entonces dejó de dormir con nosotras por las noches. Por favor, diga, por favor, diga que no son ciertas mis especulaciones. Los ojos del padre están así de ¡ay, esta morra! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que ya la cachó. Que ya lo cachó. Es solo una cuestión de indiscreción juvenil. Aferrado el padre a decir que nada que ver. Cuando la princesa era joven, mataba pequeños insectos como si fueran polvo. Ok. ¡Oh, my goodness! Apareció una geisha enorme frente a estos dos. ¡Ay, cabrón! No sé cómo apareció. O sea, ¿cómo aparece esto si todo estaba bien y de pronto se encuentran estos? Es raro ver cómo aparece un enemigo de estos aquí. Porque, te digo, el padre es de una dinastía. Entonces quiere decir que en su palacio tendría que haber estos objetivos en todos lados. Y aquí aparece uno frente a ellos. Entonces, si esta geisha mata al padre de la princesa, pues, es a la padre. Se ve que esta cosa los mira con ojos de... Mmm, 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 mmm. Que intenso. Que intenso. Bueno, no es una pecia hasta la geisha esta. Está viendo al papá de esos dos. ¡Güemos! Y acabaron bien feo con el pobre de su teso. ¡Ah! Va a pisarlo. ¡Ah! ¿Es broma? ¡Güey! ¡El cuerpo de su teso salió volando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Güemos, oye! Yo sabía que este güey no iba a morir así nada más porque sí. A estar muy cabrón que mates a un tipo y agarre su cabeza con la mano, se la ponga en la cintura y de verdad empieza a acabar con todo mundo. ¡No, no, 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 no! ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! Ahora un segundo golpe de su parte y su teso se ríe nada más. Ok. ¿El fuego sale de él o sale del monstruo? Es como una bola de fuego muy grande. ¡Transformación! Se viene algo grande. ¿Existe una salida más allá de la luz? 58 de Gans E. Capítulo siguiente, 9 de Enero. Hoy estamos a 10 de Enero y aún no tenemos capítulo 9. Pero bueno, qué interesante estuvo el capítulo. El último capítulo de este pedo. ¡Ja, ja, ja, ja! No sé. ¡Qué cagado, ye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chayito! ¡Chayito!